Esto que hemos elaborado de manera conjunta y el cual está abierto para que se puedan adherir las mujeres y los hombres que desean hacerlo. A los medios de comunicación, a los diferentes órdenes de gobierno, al Tribunal Electoral, al INE, al IEPO, a los partidos políticos, a la sociedad oaxaqueña, la incorporación del principio de paridad en la última reforma constitucional fue un parteaguas en la lucha por la igualdad de género. Pasar de las acciones afirmativas a la obligatoria paridad significó un sustancial avance en el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres. Sin embargo, también trajo como consecuencia un lamentable incremento en la violencia política por razón de género. La violencia política inhibe y desincentiva la participación, el ingreso y la permanencia de las mujeres en el espacio público-político. Por ello, es responsabilidad del Estado mexicano garantizar el derecho al ejercicio de una participación política de las mujeres sin discriminación y libre de violencia. Violentar a las mujeres es atentar contra la democracia. Por ello, mujeres de diferentes expresiones políticas, mujeres activistas, mujeres académicas, profesionistas y mujeres representantes de organizaciones de la sociedad civil, nos unimos para defender una causa común, el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos y electorales. Y manifestamos nuestro total repudio y rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres. Dos. Reprobamos condenar...